Hola, bienvenido a la serie de videos de Google Workspace for Education. En este primer video hablaremos de modo general sobre cómo sacar el máximo provecho de las licencias de Google Workspace for Education Standard, Teaching and Learning y Plus. Le recomendamos ver otros videos de la serie para profundizar en cada tema. Con esta versión, su entorno digital adquiere funciones de seguridad avanzadas y herramientas de comunicación y colaboración que mejoran la experiencia de profesores y alumnos. A continuación, te explicaremos cómo sacar el máximo partido a tus licencias de Google Workspace for Education paso a paso. ¿Cómo asignar las licencias a sus usuarios? Para utilizar las funciones de Google Workspace for Education, el administrador de TI de su institución deberá asignar licencias a sus usuarios. Esto puede hacerse de una de estas maneras que se enumeran a continuación. Asignación automática para todos los usuarios en unidades organizativas específicas. Asignación manual para individuos en unidades organizativas específicas. Uso de Google Cloud Directory Sync. Utilizar una herramienta de línea de comandos de terceros. Por ejemplo, GAM. Uso de la API del Enterprise License Manager. Aumente la protección de su organización con controles de seguridad avanzados disponibles en las licencias Standard y Plus. Bloquee rápidamente los ataques de phishing y malware con el panel de seguridad. A través del panel de seguridad, el administrador puede ver los mensajes marcados como phishing o spam en un periodo de tiempo determinado, así como quienes han recibido estos correos y han actuado sobre ellos. Proteja a sus usuarios de elementos maliciosos con la herramienta de investigación. El administrador puede buscar correos electrónicos por contenido específico, incluidos los archivos adjuntos. Ver los mensajes sospechosos y quién los ha abierto o ha hecho clic en ellos. Y cómo tomar medidas clasificándolos como phishing o spam y poniéndolos en cuarentena o eliminándolos. Bloquee los contenidos abusivos de tu dominio con los registros de Drive. Cuando circulan materiales abusivos en su dominio, la idea es bloquearlos rápidamente. La herramienta de investigación de registros de Drive le ayuda a buscar documentos por nombre, creador, quién los ha visto y qué se ha compartido, y a tomar medidas inmediatas cambiando los permisos o eliminando los documentos. Vaya más allá con las herramientas Premium para la enseñanza y el aprendizaje disponibles en las licencias Teaching and Learning y Plus. Maximiza las oportunidades de aprendizaje con las funciones Premium de Google Meet, como la moderación, salas separadas y la lista de asistencia. Potencie su aula con herramientas avanzadas diseñadas para que los educadores gestionen más fácilmente sus clases con el uso compartido de listas, herramientas de terceros y el seguimiento de la participación. Utilice informes de originalidad y limitados para fomentar la originalidad de las producciones de contenidos y potenciar el pensamiento auténtico. Los partidos de la escuela pueden mapear el repositorio de contenidos anteriores producidos por los estudiantes dentro de la propia institución. Recuerda que podrás conocer más detalles de todo lo que hemos mencionado en los siguientes videos de esta serie. Esperamos que este video sea útil y recomendamos a los administradores del dominio Google Workspace for Education que consulten el material adicional para poner en marcha algunas medidas básicas para aprovechar al máximo las licencias de Google Workspace for Education y así mejorar el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias y hasta pronto.